Y el sabor de la cumbiapa Música Con el rumor de las balones Se siente el eco de música alejana Y a sus compasas milanderas Viene bailando la cumbia colombiana Que todo el mundo está gozando Que esta cumbia colombiana Que todo el mundo está gozando Que esta cumbia colombiana Música Saludos a todos Música Que esta cumbia colombiana Que todo el mundo está gozando Que esta cumbia colombiana Música Cantando así Viene bailando la cumbia colombiana Cantando así Muy suavecito Viene bailando la cumbia colombiana Cantando así Muy suavecito Viene bailando la cumbia colombiana Música Por el rumor de las balones Se siente el eco de las balones Se siente el eco de música alejana Música Y a sus compasas milanderas Viene bailando la cumbia colombiana Que todo el mundo está gozando Música Esta cumbia colombiana Que todo el mundo está gozando Esta cumbia colombiana Música Cerca del mar Se escucha el grito De un negro triste Que canta sus amores Y de su gracia Y de su gracia Compre el grito Por esta cumbia De gartas y tambores Que todo el mundo Está bailando Que esta cumbia colombiana Que todo el mundo Está gozando Que esta cumbia colombiana Música Cantando así Muy suavecito Viene bailando La cumbia colombiana Cantando así Muy suavecito Viene bailando La cumbia colombiana Cantando así Muy suavecito Viene bailando La cumbia colombiana Cantando así Muy suavecito Viene bailando Viene bailando La cumbia colombiana Viene bailando La cumbia colombiana